Bueno, es increíble, está cambiando el color del cielo. Pasamos de un negro noche a un resplandor, diría, porque no... El cielo es totalmente gris. El piso totalmente blanco de ceniza, gris de ceniza también. Ha sido el tema más trascendente de los últimos tres días. Se trata de la gran incertidumbre que existe en torno a la erupción del cordón caulle. Es que por la gran cantidad de material piroclástico que cae sobre las aguas del río Nilagüe, que desciende desde el volcán Puyegua hasta la cordillerana, localidad de Ríñinaüe, se piensa lo peor. El desprendimiento de tierras, avalanchas o aluviones son las catástrofes que más se comentan entre los lugareños que ya vacilan entre la tranquilidad, la desesperación y hasta la fe. Como lo muestran las comunidades mapuches a cargo del Lonco Tranquil, que han iniciado 10 días derrogativas autorizadas por el Intendente Varas con la condición de no exponer vidas humanas ni agrupar a más de 30 comuneros en torno al Guillatún. Respecto de las medidas de seguridad, el gobierno central ya tiene coordinado los lugares de asilo en Valdivia para los pobladores de las localidades aledañas al caulle en caso de que asilo ameritara. Las instalaciones o albergues que existen en las comunidades más cercanas a lo mejor iban a ser, digamos, completamente utilizados. Por lo tanto, a nosotros se nos consultó si teníamos alguna dependencia para poner a disposición. Nosotros, por supuesto, articulamos el día domingo, tuvimos una pequeña reunión y ahí consensuamos que el establecimiento que no estamos utilizando temporalmente, que es la escuela Mulato Gil de Castro, podríamos, ¿no es cierto?, facilitar esa instalación ante, digamos, alguna situación que se complejice mucho más, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido hasta el momento con el volcán que está en proceso de erupción. La situación es incierta. Los sismos se han multiplicado llegando a 15 y hasta 20 cada hora, pero en una intensidad que no supera los 3 grados Richter. Por lo mismo, y a pesar de no contar con las herramientas legales para obligar la inmediata evacuación, las autoridades han insistido en incentivar el exilio momentáneo como medida de seguridad.